Aplausos Mi niña tiene parálisis cerebral leve, nada más agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos han dado, muchos de aquí han sido testigos del avance que ha tenido mi niña, gracias a Dios pues ya tiene su andador, ya sus primeros pasitos, él antes no se movía nada y pues a ver que todavía hay personas buenas como ustedes, señora Esma, muchas gracias, Ricardo, me encanta, Ricardo. Estamos muy agradecidos con ustedes, nosotros con ustedes, porque ustedes hacen que nuestro trabajo día a día llegue a un buen fin. Ahorita que me decía Lorena, alcalde, Ricardo, dígame Ricardo, Richi, el hábito no hacia el monje, ¿verdad? Somos los mismos, somos de los mismos y aquí estamos. Decirles que estos apoyos son para que ustedes nos eligieran. Cuando ustedes votaron por nosotros, cuando ustedes decidieron que estuviéramos aquí en el gobierno, es para esto. Es para poder entregarles estos apoyos que en ocasiones no se entregaban y que ustedes no se esperaban. Pero yo solamente no les quiero decir eso, les quiero decir que corran la voz, que podremos cancelar otros programas, pero no va a haber una persona que se quede sin un aparato ortopédico, sin una prótesis, sin un aparato auditivo, sin un glucómetro, que es la instrucción del gobernador Rubén Moreira y su esposa, la diputada Carolina. Les felicito a todo el DIF, mi amor, a ti, a todo tu equipo, los felicito, porque hacen un trabajo muy, muy importante. Así que corran la voz y díganle a la gente, ya nos dijo Ricardo, ya nos dijo Richi, que es obligación de ellos atendernos, que es obligación de ellos que no nos falte una prótesis, un aparato, un aparato auditivo, un medicamento, y díganles que ya vienen los rayos X. Decirles que de parte del presidente Peña, Enrique Peña Nieto, de parte del gobernador Rubén Moreira, de parte nuestra, todo esto tiene un pesito de cada quien.